Buenas tardes vecinas, vecinas del barrio. Vamos con mucha fe y fervor a hacer esta misa por todas sus intenciones, especialmente por la salud de Genaro y de Dennis, por la salud de Pedro, y por tantos vecinos de nuestro barrio como ellos, que al igual que ellos están luchando por salir adelante, por recuperar la salud. Por eso en nuestra Eucaristía queremos especialmente tener presente a los hermanos Genaro, a Dennis, a Pedro y a todos los internos de nuestro barrio. Vamos a rezar por ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia y la paz de Dios estén con todos ustedes. Y damos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que manifiestas el poder del Padre, Señor, ten piedad. Tú que quieres destruir el poder del maligno, Cristo, ten piedad. Tú que nos quieres hacer libres, Señor, ten piedad. Dios, que es un Padre bueno, que es una misericordia de nosotros, perdón a nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos, Dios, todo proveedoso y eterno, que con amor queridoso sobrepasa los méritos y los deseos de los que te suplican, derramadas sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que quiera nuestra conciencia y concediéndonos a un aquello, Padre, que ni siquiera nos atrevemos a pedirte. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo, y el Dios, por los signos, por los signos, por los signos, el Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Habiendo Jesús expulsado a un demonio, algunos de entre la muchedumbre decían, éste expulsa a los demonios con el poder de Belseún, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, Un reino donde hay luchas internas, va a la ruina, y sus casas caen una sobre otra. Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque, como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belseún. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belseún, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso, ustedes los tendrán a ellos como jueces. Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Palabra del Señor. Un reino, dice el Señor en la palabra, donde hay divisiones, se derrumba. Un reino donde hay luchas internas, tarde o temprano va a la ruina. Podríamos decir lo mismo del barrio. Un barrio, un vecindario, una villa, donde hay luchas internas, va a la ruina. Una familia, donde hay luchas internas, lamentablemente, va a la ruina. ¿Y cuál es el remedio, entonces? ¿Cuál es el remedio para poder construir sobre la palabra, para edificar nuestras vidas, la vida de toda la comunidad, en la unidad? El secreto para poder lograr la unidad es el diálogo y el perdón. Es confiar en Cristo, confiar en su poder y orar al Señor. Orar y pedirle siempre el don de la unidad. Pedirle a Él que prepare nuestro corazón para poder perdonar y así hacer a un lado. Dejar lejos del corazón, lejos del barrio, de la familia, toda división. Porque si estoy peleado con mis vecinos, no gano nada. En cambio, si sé decir, perdoname, me equivoqué, perdoname, hablé de más, perdoname, no tendría que haber hecho eso. Si animamos a decirnos perdón, y si también nos animamos a perdonar, vamos a estar construyendo la unidad. Entonces, ninguna familia, ninguna casa, ningún vecino de la villa se va a ir a la ruina. Porque donde hay unidad, hay solidez. Una vez alguien me decía, no sé qué tan cierto será, que las... Ustedes lo deben saber mejor que yo, que muchas casas de la villa, cuando tienen cuatro o cinco pisos, uno de los secretos por los cuales se sostienen es porque las pegan a la otra. Y entonces la unidad de las casas pegadas hace que no se caiga. Es decir, ¿cómo eso con la columna que le hicieron aguanta cinco pisos? Porque la columna, obviamente, está muy bien hecha, hay cimientos, pero además, porque están unidas. Entonces, no van a la ruina. Nosotros, vecinos, tenemos que ser como esos edificios de nuestra villa, estar unidos. Y entonces, podrá venir y pasar un coronavirus, tempestades, tiempos de crisis económica, social, educacional, y vamos a estar bien. Y vamos a salir adelante, porque estamos unidos. Hoy Jesús es muy claro, es muy duro lo que dice, pero es muy claro. Un reino donde hay división va a la ruina y sus casas se caen una sobre otra. Por eso, por el contrario, un barrio donde hay unión, hay progreso, hay sostén, hay futuro, porque hay un presente construido en el perdón, en la solidaridad, en el respeto, en la lucha junta, conjunta, por salir adelante. Pedamos de hoy a nuestra Virgencita, Madre de Luján, que ella nos enseñe a vivir eso tan hermoso que es la amistad social, la amistad y la solidaridad entre vecinos, para que así juntos podamos estar siempre unidos y progresar, no individualmente, sino progresar juntos, como barrio, como cristianos unidos y una fe en un mismo Señor, en un mismo Dios. Que así sea. Bien. Oremos, vecinos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio de la altar vive y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos, recibe, Señor, la oración instituida por Ti y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de Tu salvación, de Tu redención y liberación por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber esa oración. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, Tu Hijo amado. Por esto, en Tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo guiaste para que hecho hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y liberador. Y el mismo, en el cumplimiento de Tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la vida verdadera, extendió sus brazos en la cruz, Padre, y hacía adquirir para Ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos Tu gloria diciendo, Santo, 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 es el Señor Dios del Universo, llenos están del cielo y la tierra de Tu gloria. Osana en el cielo, bendito en Tu vientre, en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres el Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de Tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, Padre, y como Pan, la multigracias lo compartió y lo dirá a su discípulo oficial. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Tomen, y toman todos de esto, porque esto es un cuerpo que será entregado a la cruz de Dios. Señor Jesús, te dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta a nuestros pecados, sino a nuestra fe, y conforme a tu palabra, concednos la paz y la unidad, tú queridís y reyes, por los siglos y los siglos. Que la paz de Jesús, nuestro Redentor, esté con todos ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felicen los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno, me quiero unirse en mi casa, pero una palabra tuya, por la gracia. El Cordero de Dios, que el Cordero de Dios, que el Cordero de Dios, que el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, que el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, que el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, que el Cordero de Dios. y nuestras vidas de paz, de sentido y de luz, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cuidamos por todas nuestras intenciones, por cada vecino del barrio, especialmente por la unidad de la Villa 31, por la unidad del barrio Padre Carlos Fugita, a nuestra Madre, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del tuyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Virgencita de Lucán, ruega con nosotros. Padre Carlos Fugita, ruega con nosotros. Un día como hoy, hace 21 años, los restos del Padre Carlos Fugita, del cual acá tenemos una reliquia del Padre Carlos, los restos que hoy descansan acá, en Cristo Obrero, vinieron al barrio, donde él quería descansar. O mejor dicho, más que descansar, yo creo que el Padre Carlos quería volver acá, todo lo contrario, no para descansar, sino para seguir trabajando desde el cielo, con cada uno de ustedes. Les da la bendición en este día, con una reliquia del Padre Carlos Fugita, para que a 21 años de su llegada al barrio, él siembre semillas de unidad, ilumine nuestras decisiones y arranca su bendición sobre ustedes y sobre toda la vida. Que los bendiga, el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.